Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una historia de vida ejemplar en Colima. A pesar de no tener brazos, un hombre ha conseguido hacer de verdad su vida lo más normal que ha podido. Como todas las mañanas, Héctor llegó a su entrenamiento de fútbol ya con los tacos puestos. Juega como portero y defensa en dos equipos del estado de Colima. Solo que Héctor es un portero muy peculiar. Héctor Javier Zamora Pizano, portero titular de Ciclones de Colima. Perdí ambos brazos en un accidente laboral. Tras una descarga eléctrica y una caída de varios metros, Héctor perdió sus dos brazos. Pero eso no fue impedimento para seguir adelante con el fútbol. Siempre me he basado en los retos, para mí es otro reto más de la vida. Y así me lo tomé, como un reto y mira, ahorita ya soy el primer portero. Héctor juega como defensa en el equipo de su natal Coquimatlán y en Ciclones Colima. Esto de último, un equipo de fútbol en el que todos sus integrantes comparten varias características. Una de ellas, haber perdido alguna extremidad de su cuerpo. Y otra más. La mejor es que todos tenemos sueños y anhelos y metas que cumplir. Y pues hacerle frente a la vida cotidiana. Desde hace año y medio, los integrantes de Ciclones Colima entrenan duro para alcanzar un objetivo. El objetivo es estar en la selección nacional, que ya fuimos visoreados. Y pues la verdad, entrenamos duro para un puesto en lo que es la selección mayor. Es el objetivo. Héctor y sus compañeros se sienten como en casa durante los entrenamientos. Aceptan que su equipo podría llamar la atención de muchas personas. Pero ellos no se sienten diferentes y todos los días luchan por sus sueños. Nos informó Abraham Acosta.